Nos dicen que Adán voló su dron a control remoto desde una plataforma. La función f modela la altura del dron sobre el suelo en metros como una función del tiempo en segundos después del despegue. Lo que quieren que hagamos es trazar el punto en la gráfica de f que corresponde a cada una de las siguientes cosas. Pausa el video y trata de resolverlo. Obviamente no puedes dibujar en tu pantalla, esto es de un ejercicio de Khan Academy, pero puedes visualizarlo e incluso señalar con tu dedo la parte de la gráfica de f que representa cada una de estas cosas. Muy bien, entonces lo primero que tenemos aquí es la altura de la plataforma. El dron está a la altura de la plataforma cuando despega, porque dice que Adán voló su dron a control remoto desde una plataforma. Entonces, ¿cuál es el momento en el que el dron despega? Bueno, ese será el tiempo en el que t es igual a 0, justo aquí, y ¿cuál es la altura del dron en ese momento? Es de 60 metros, de modo que esa debe ser la altura de la plataforma. Así que ese punto que tenemos aquí nos dice la altura de la plataforma, y si nos preguntaran cuál es la altura de la plataforma sería igual a 60 metros. El siguiente punto es la altura máxima que alcanza el dron, así que a medida que pasa el tiempo podemos ver que el dron comienza a volar a una altura más y más alta, hasta llegar a los 80 metros, y luego comienza a bajar. Entonces parece que son 80 metros. Cuando el tiempo es igual a 10 segundos, el dron alcanza una altura máxima de 80 metros. Por último, pero no menos importante, el tiempo en el que el dron aterrizó en el suelo. Ahora podemos suponer que el suelo corresponde a una altura del dron de 0 metros, y podemos ver que eso sucede justo aquí. Sucede cuando el tiempo t es igual a 30 segundos, lo acabamos de marcar, y sé lo que algunos de ustedes están pensando. Hay otro momento donde la altura del dron es 0, y eso es justo aquí, eso está en menos 10 segundos. No podríamos decir que también es un momento en el que el dron está en el suelo, y es un punto importante a tener en cuenta, porque si realmente estamos intentando modelar el comportamiento del dron desde que el tiempo t es igual a 0, que es cuando despega y durante todo el camino hasta que aterriza, entonces probablemente queramos restringir el dominio de esta parábola a valores de tiempo t positivos, de modo que esta región negativa de tiempo que tenemos aquí en realidad no tiene mucho sentido. Probablemente sólo deberíamos considerar los valores positivos del tiempo cuando estamos tratando de pensar en estas cosas.